¿Qué tenés vos para decir de todo lo que se ha dicho y especulado y charlado y conversado y visto la jugada? Son situaciones de juego. ¿Pasó algo? ¿Hay algo que lo explique? ¿Fueron tres casualidades para vos? Sí, a ver... Para mí dinero se tira, el de Temperley, el acercás y se tira al tiro. Y más aún también... Pero las otras dos hubo un choque. La expulsión de Temperley, en el momento me dijo, referí de turno, que había sido un cabezazo. Después, cuando voy a declarar, pone actitud patoteril. Entonces, viste... O sea, no es lo mismo. Debe ser doloroso porque romper un rival no es chiste. Sí, la verdad que uno se pone realmente mal porque hace lo mismo que hace uno, quiere ganar. Fue un choque totalmente cuando ves la jugada. Yo tengo la rodilla, el pie puesto en el piso. ¿Puedes haber roto vos tranquilamente? Sí, tuve un traumatismo sobre mi rodilla que también había sido operada. Lo importante era él, que él se lastimó de la manera que se lastimó. La verdad que fue muy feo. ¿Y esta última? Sí, son situaciones de... ¿Con Gamba? ¿Quién es el que... Gamba. Con el Lucas Gamba. Cuando me estaba yendo también, él me dice que trata de saltarme y me da con la cadera en la cara, que yo después quedo a knockout. Llegamos muy rápido y él me trata de sobrepica, de patea a mi lado derecho y al estar tan cerca trato de, con el pie, interceptar. Claro. Obviamente que la preta se va más lejos todavía y se va al lado del palo. Y él me quiere saltar y cuando me quiere saltar me pega con la cadera en la cara. Y los pies se van para arriba y hace más espectacular la cadera. Exactamente. Y bueno, y él, tengo la mala fortuna que es penal, ¿no? Ahí arranca, de cierta parte del periodismo, la palabra mala leche. Se empieza a jugar y de golpe en el debate. Sí, no solamente mala leche, ventajero. Y lo he aclarado, el referín, esa jugada, no había cobrado nada. Entonces yo me levanto. Por eso digo, si yo hubiese sido o tratado de sacar ventaja, que vuelvo a decir, lo he dicho, cada uno tira agua para su molino. Si yo puedo sacar ventaja, la saco. Porque los demás me la van a sacar. Y a mí me pagan para que Boca gane. Y yo voy a hacer todo para que Boca gane. Ese todo me suena a fin justifica a los medios. O sea, vale todo para ganar. ¿Qué es vale todo? Y eso te lo pregunto yo a vos. ¿Qué vale y qué no vale para ganar? Todo lo que pueda, a ver, lo que hizo Maradona contra los ingleses. Yo lo hago. Un gol con la mano. Yo lo aplaudo. ¿Vos lo festejaste? Yo me puse muy contento, sí. Yo también. Pero para mí es el ejemplo más grande de la doble moral argentina. Ahora imagina, ahora te digo yo, Inglaterra nos ganaba 2-1 con un gol con la mano. Qué bárbaro, la fin cardía inglesa. No, no. O nos queremos ir a matar ingleses traidores y no sé. Estaríamos hace 30 años hablando de cómo nos robaron. Bueno, pero... Es mi cardía o el segundo de que lado estés. Pero ha pasado. Acá en la Argentina, no vamos a generalizar, vamos a hablar de fútbol. Dale. Son todos moralistas acá. Tendría que, yo haría, tuviese... Si se lo que hubiera hecho si estuviera en tu lugar. ¿Me explico? Sí. Volvemos a situaciones que se han dado que no son comunes, como la suspensión del Clásico. Se dijeron cualquier cantidad de cosas. ¿Y cuál es tu mirada de esa suspensión? Es una situación que excede, no sé, excedió a todos los que estábamos ahí dentro de la cancha. No se vio solidaridad. ¿Qué solidaridad? Y no plantarte para jugar cuando el otro equipo claramente no puede. Si el referino no se había dicho nada y el muchacho... No, el referino la quería jugar y el acomegó la quería jugar. Las cosas que nosotros... A mí lo podían haber sacado, mirá, abrazaba dos jugadores arriba y te vas a abrazar y no le tiraban nada. Nada más fácil. Primero, a nosotros no nos dijeron eso. Segundo, creo que Berni lo dijo. Berni no nos dejó, o la seguridad, alguien de ahí nuestro, no nos dejó salir de la cancha. Esas cosas no se... No, ese día fue un partido muy especial, muy difícil, muy duro. Entonces hay cuestiones, nadie sabía. El referir decía que se iba a jugar. ¿Por qué? Porque la Comebol le decía que se iba a jugar, que no se podía suspender. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Por lo que era el entorno, por lo que significaba el partido, por todo eso. Nosotros queríamos suspenderlo. Y está de testigo los jugadores de River, que posterior al partido, un tiempo después, dijeron lo que tenían que decir. No, lo que pasó. Que nosotros, en ese momento, Osvaldo, Gabo, yo, nos acercamos a los chicos que estaban en el banco, o mismo con Gallardo, y le dijimos que no se podía jugar. Obviamente que los grandes perjudicados fueron los muchachos de River, los chicos de River. Pero nosotros también. O que perdieron sin jugar en el segundo tiempo. A ver, nosotros teníamos muchas expectativas, habíamos hecho una copa bárbaro. La gente, por 10, 15, 20, 30, 30, no quiero usar un agravio, pero... ¿Idiotas? Vamos con idiotas. Vamos. Que se queda fuera de una competencia un club.